que vamos a un vídeo de cuál es la diferencia de usar líder o no usar líder en tus cañas para los top water o curricanes superficiales vienen siendo walking the dog todo lo que viene siendo superficial poppers todos los curricanes que flotan para los que no entienden mucho o que van empezando en esto aquí tenemos dos líneas esta es la línea braid de toda la vida es una línea braid trenzada como le quieras llamar y este viene siendo un líder que es el que usamos en las cañas puedes usar desde 30 centímetros hasta medio metro es lo que yo uso en mis cañas muy corto para que no entre en lo que vienen siendo los aros de la caña me gusta que quede por afuera siempre que estoy castellando que no entre aunque el nudo que hago que es el fg knot es muy 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 chico cuál la diferencia si usas a la hora de castear con un con un líder así lo usas directamente como muchos lo usan con solamente usar es lo que viene siendo el broche o al clip la línea braid uno de uno de los factores independientemente que la línea braid no es transparente en el agua y un líder es muy recomendable que si es para un para un curricán superficial que sea de 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 monofilamento que no sea floro carbón que sea monofilamento porque porque el monofilamento flota lo que queremos es que no se hunda la línea porque estás buscando que el curricán nade muy bien en la parte de arriba van a ver que cuando están este nadando los curricanes en la parte de arriba hay mucha gente que se les enreda enreda mucho en los en los anzuelos las líneas así siempre va a tender mucho la línea de trenzada a enredarse mucho cuando estás castellando estás tira y tira y tire agarra en el curricán y desenredan agarra y no hay problema de lo ya lo tienen muy práctico es algo que se les hace muy sencillo y lo desenredan de los anzuelos vuelven a tirar se les enreda en los anzuelos vuelven a tirar cada dos o cada castellado cada cinco castellas aparte de eso esto es una pues una línea muy fuerte floro carbón monofilamento es mucho más fuerte que en la trenzada te aguanta mucho mejor conchas piedras todo lo que sea puso constante todo lo que sea filoso esto olvídate que lo veo no lo va a romper muy fácil es 10 veces más fuerte que el que la que la trenzada vas a perder mucho menos este pescados este viene siendo transparente en el agua cero no se ve no tiene visibilidad en el agua la línea aunque sea de color verde blanca azul que tú quieras si se ve pero si es agua turbia si es agua sucia no no tiene mucha influencia pero todo manejando en agua muy clara si influye mucho y el monofilamento va a ser transparente pero lo más interesante es que a la hora que se lo voy a poner aquí a la hora que tú estás castellando cuando tú tiras el curricán por ejemplo si vemos que el curricán está amarrado aquí tienes aquí lo que siendo la el broche o lo que estés manejando cuando tú cuando tú tiras el curricán si lo si lo chico si cae el si cae el curricán y lo estás jalando o lo estás impulsando la línea la línea de la línea braid tiende mucho a doblarse en el agua más cuando está mojada el que se queda se queda a guarda mucha memoria es lo que le llaman es la línea la línea braid a la hora que si tú tienes el curricán aquí y lo estás empuja y lo estás empuja y cae en el agua o a la hora que lo empujas y deja de flotar y lo estás nadando la línea va a ser va a ser mucho mucho esto en el agua hace mucho esto se dobla mucho porque porque es muy muy es muy flexible la línea es muy es muy muy flexible entonces cuando tú tiras el curricán en el agua lo que va a hacer es el que da flotó queda flotando el el curricán vamos a poner un ejemplo tú tiras del curricán queda flotando y la línea braid muchas veces va a tender a doblarse a hacer esto y se puede ser se puede ir a los anzuelos pero tiende tiende mucho a lo que viene siendo a doblarse y se queda y se queda de esa forma agarra la forma del agua agarra la forma del agarra la forma que tenga ese tiro y es cuando crea crea la los amarres en los anillos en los perdón los anzuelos lo que hace la línea este de monofilamento es no tiene no tiene esa memoria y lo que hace es regresa a su estado natural por ende cuando tú tiras cuando tú tiras sí si cae y el curricán se mueve para enfrente o para atrás la línea siempre va a estar empujando el curricán el monofilamento siempre va a tender a a regresar a su estado natural nunca no se va a quedar doblado con como la línea trenzada entonces eso es eso es lo que hace el monofilamento el monofilamento cuando tú tienes un líder de monofilamento en los en los top waters y es estás pescando pargos y robados tiras en el agua y no va a quedar no va a quedar trenzado nunca en los anzuelos en los anzuelos porque porque siempre va a estar tratando de estar estirado por su por su composición siempre va a estar siempre va a estar empujando se puede decir no empujando pero tratando de tener su forma correcta entonces si está el curricán aquí y el curricán quiere quiere empujar quiere empujar quiere empujar o le estorba la línea de monofilamento la línea en un momento va a ocupar su estado natural para el otro para el otro lado si lo tienes aquí lo empujas el monofilamento va a tender a recuperar su su forma natural para estar va a tender a estirarse cosa que la de trenzada siempre va a buscar se moja y va a estar más queda queda en una complexión de esta forma que es lo que estamos que es lo que estamos viendo aquí viene siendo viene siendo eso si tú se moja la línea y haces eso la azul la línea trenzada hace hace eso entonces cuando cae en el agua la línea tensa no va a buscar recuperar su forma natural empuja el curricán para enfrente empuja la línea el resto de la línea para atrás y siempre va a estar siempre hasta derecha eso va a hacer que no busque los anzuelos abajo de tu curricán viene siendo lo que hace una línea de monofilamento como líder aparte que no se rompe si andas en rocas aparte que no se rompe si andas en lugares de mucha palizada de muchos de muchos conchas todo eso entonces lo que hace es va a buscar otra vez si se dobla cuando cae en el agua y el curricán empiezan a dar y eso la línea siempre va a buscar regresar a su a su estado natural para atrás nunca para enfrente para enredarse en los anzuelos siempre buscar regresar a su estado natural ayudando a al eso al mejor al mejor nado de tu curricán este ya sea con 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 clip o si luego atas directo pero la línea monofilamento te va a servir para tener menos enredos en los anzuelos es transparente 100% para los pescados eso quiere decir que va a ser un para ellos va a ser un más natural el el curricán entre más natural lo presentes entre más natural se vea mejores ataques va a tener y lo otro pues viene siendo menos menos pérdidas de de pescados que eso se va a suscitar mucho cuando ya sean muy grandes tres cuatro cinco seis kilos ahí es cuando te va a salvar un líder de que no se te rompa la línea no en este caso no es mejor una que otra hay pescadores que están hechos ya una línea hay pescadores que si buscan algunas alternativas no es mejor la monofilamento que la línea braid que la línea trenzada no es mejor la línea trenzada que la de monofilamento cada uno tiene su nicho cada uno tiene su causa y sirve para algo simplemente es tecnología y que saber usarla saber usarla en el momento correcto o para qué para qué pesca para qué tipo de 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 nudos qué tipo de de curricán vas a tirar lo vamos a subir eso es específicamente para los top water todo lo que viene siendo superficiales todo lo que viene siendo poppers este walking the dog todo lo que viene siendo la parte de arriba la parte de arriba del mundo no 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 Gracias por ver el video.